Para todos los seguidores que siempre nos apoyaron Por más que discutimos, por más que nos pedimos No hay algo que debemos adquirir, es que nos queremos Por más que tú me insultes, por más que te reflojes Entre tú y yo, mi amor hay un derroche Y yo te juro que a mí nunca me han besado, como tú besas Y tú me has dicho que a ti nunca te han amado, como te amo Es que lo nuestro es algo lindo y tan divino, algo tan bello Estamos condenados, condenados a querernos Argentina Estamos condenados, condenados a querernos Estamos condenados, condenados a querernos Estamos condenados, condenados a querernos Y a mí nunca me han besado, como tú besas Y tú me has dicho que a ti nunca te han amado, como te amo Y a mí nunca te han amado, como te amo Y a mí nunca te amo, como te amo Y a mí nunca te amo Y a mí nunca me han besado, como te amo Estamos condenados, condenados a querernos Amor 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 ¡Vamos! ¡Bueno!